Hoy en estos momentos, en esta casa, se revisten de gala, y nos sentimos felices y contentos. ¿Por qué? En primer lugar, porque estos dos jóvenes, el día de ayer, unieron sus vidas, y esa vida es para siempre. Bien, hoy estamos celebrando la Tornabuda, que quiere decir que es el Día del Padrío. Pues a toda esta gente presente les va a hacer una invitación, les va a ofrecer un vaso de ma. Un vaso de vino, para que todos los que estemos aquí presentes, vamos a participar en ese brinde, consagrado en nuestro Señor Jesucristo, lo ha dejado desde un principio. Pues al nombre de la familia, al nombre de los padrinos, se les da la cordial bienvenida. Cordial bienvenida a los novios, ya esposos, ya esposos, desde luego, esposos. Y a todos, a toda la familia, a todos los conocidos, a todas las personas, a todos los ciudadanos de aquí de San Francisco, que me tomo, se les da la cordial, cordial bienvenida. Bienvenida, bienvenida a partir de ahora, siéntate como en su casa, desde luego, ya lo mencionaron, tiene a bien ofrecer, como ya es costumbre, como es tradición, ya compartir el pan y la sal, desde luego también. Es mucha, como se dice, el vino. Pues ya, todos, 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 bienvenido. ¡Suscríbete al canal! 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 Mirando, mirando en la rueda Pero Ahora, eso, seguimos, seguimos Avanzando, avanzando en la rueda Avanzando en la rueda Eso, eso Agarraditos de la mano Porque del bastón no Mirando, mirando en la rueda Pero como los viejitos Ya después vienen los pasos Los hilos Ya después viene el perreo Eso, ahí el novio Si le toca el bastón Si le toca, dale Recuerden que ayer juraron Hasta que la muerte los depare Mirando, mirando en la rueda Que eso es dots Ya Mirando Mirando y y y y y y y y ¡Eres! 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 ¡No te cuento las manos! ¡Eres! 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 ¡Cuidarno tenemos! ¡Aquí! 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 ¡Aquí como me ves! ¡Aquí! ¡Que me das así y así! No te te mordes, ¿eh? Así como te vete y así como te vete, ¿verdad? ¡Es una ley de la vida! ¡Es una viejita moderna! El pero con el baile de la iguana de la iguana se baila a ver, ¿cómo se baila la iguana? a ver, ¿qué es la sentadilla? esto, a ver, ¿qué es eso? a ver, ¿dónde está la iguana? 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 a ver, ¿qué es eso? a ver, ¿qué pasó? ¿quién se sabe el baile de la iguana? o bailan ustedes o más cualquier funcionista andamos medio desgastados por el trabajo pero a ver, ¿dónde está la iguana? a ver, ¿dónde está la iguana? tranquilo, hijo a ver, ¿dónde está la iguana? mira, ¿el video de la iguana? a ver, ahí, 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 ahí ¡ay! o lode la iguana, vela, era o lode la iguana ahora, o lode la ptaña o lode la pt rasa o lode, hasta é say o yo lode la ptra o yo lode la pt Today allana a ver, el que sigue, el que sigue, dale por todo, eh lo más quebrar, más también, dale esto es todo, amor si vives con mi iguana, toque la roda no vas, si vives con mi iguana, toque la roda no vas, no vas, no vas, no vas, no vas, no vas si vives con mi iguana, toque la roda mhm 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 Oye, 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 oye... ¡Eso! Seguimos, seguimos, eso. ¡Para ir llenando! A ver, a ver, no. Sigue la rueda, sigue la rueda, sigue la rueda. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Claro, ahora sí, eh! ¡Hasta ser la alección! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ponte la madrina. Ponte la madrina. Ponte la madrina. Bueno, promiérselo, empiezo el cuadrito. Abríte la boca. Arriba. Cinco, ¿eh? Cinco segundos. Dale, va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. El que sigue, el que sigue, el que sigue. El que tú supieras. El que tú supieras, el que tú supieras. Échale eso. Son cinco, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Eso. ¡Eso! Dale. Ahora sí, porque el que tú supieras. Al que está, deja más coraje. Al que mejor te caiga. Son cinco segundos, ¿eh? Oye, cuídense, estamos aquí. No hay dos segundos, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! ¡Qué tal! De las luchadas de Televisa. ¡No, no, 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 no. ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!! 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 Esa chingada, piña sabor cebada Esa, buenas piñas, buenas piñas Esa chingada, esa chingada, esa chingada 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 Esa chingada, esa chingada Esa chingada, esa chingada, esa chingada Esa chingada, esa chingada, esa chingada Esa chingada Esa chingada, esa chingada Esa chingada, es chingada, esa chingada Esa chingada, esa chingada Esa chingada, esa chingada Esa chingada, esa chingada, esa chingada Esa chingada, esa chingada Esa chingada Esa chingada, esa chingada Esa chingada, esa chingada Por eso, te amo Esa chingada, esa chingada Esa chingada Esa chingada